Y la segunda cosita que voy a contar hoy, dice que estaba de moda entre los millonarios, una moda que vino, y los millonarios, estaba de moda tener animales selváticos en casa, en las mansiones, en las fincas, y la moda última que había llegado era tener orangutanes. Ando vuelta por los jardines, cogido con una cadena, orangutanes de categoría, y un millonario de Valencia por ahí, dice, yo creo que me han dicho que esto es en África, y se va totalmente a África, mira, le dice un amigo de aquí, le dice una cosa, es caro, sale caro, sale caro, pero tú te ubicas a los bordes, da igual, va fina, o sea, lo que llega a tu casa, mira, orangután, y le presenta a la gente orangután, que no es, mira, aquí tengo seis perros, seis gatos, un orangután, no tiene nadie, un orangután bueno, todo perfecto, te va de categoría, orangután, te va salto, vale, vale, y se va para África, pensando invertir, ¿no? Llega a África, nada, y le presentan ya en la agencia de viajes al guía que le iba a asesorar, a decirle el rollo cómo era, vale, vale, perfecto, y se van a comprar las cosas que hacían falta para casar a orangután, ¿no? Llegan perfectamente, y le dice el guía, dice, mira, usted, lo primero que usted tiene que hacer, yo voy a hacer que usted se sienta feliz llevando a España a su orangután, pero usted me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el que yo lo cazo y todo, vale, vale, dígame usted, usted espera, yo vengo poderoso, no hay ningún problema, usted me dirá, lo primero que tenemos que comprar, lo primero, primero, es una escopeta que tiene vida propia, la escopeta es lo último que ha salido, la escopeta, por ejemplo, usted la tiene preparada, dispara para allá, aunque no apunte y quiere matar allí, la misma, la misma, hace, y ella mata al que sea, no tiene que preocuparse, usted tiene que ver en calda, porque, bueno, yo todavía no se lo ha inventado desde lejos, pero usted la trinca ahí, aunque mire para allá, si la intención es, vamos, no, hace la bala y va para allá, ah, vale, vale, pues, vale, pues, ah, pues, el cazo, bueno, vale, ¿cuánto vale? Vale, cara, ¿eh? Vale, vale, 3 kilos y pico, 3, claro, ¿cómo dice? 3, 3 millones, 200, 3 millones, Martín, Martín, y se acabó, porque usted no va a pagar plazo, y se va a volver fuera por ahí, esto que pagaba Martín, 3 millones, la escopeta, carajo, 3 millones, 3 kilos, 3 kilos, a ver, ¿qué más hay que comprar? Joder, a salir el mono a mí un dinero, ¿eh? No se puede usted. Ahora, ¿qué me voy a comprar? Una red estupida, que sale cara porque cada agujero de la red sale a 70 petas. Los agujeros son chicos chicos y la red es 6 por 6, ¿eh? Pero, ¿cuánto sale la red? Bueno, porque es buena, va reforzada, va en aluminio, estaño y rodium. Ah, bueno, vale, pues nada, venga, vamos a comprarla, ¿vale? Es fuertísima. Bueno, pues, ¿cuánto es? La red vale 660 mil, me voy a cagarle los muertos del mono, vámonos, hombre, pero todo sea por vacilar en España, ¿no? Con el doblancurán. Vámonos, venga. Y ahora ya por último, bueno, bien, usted ya, ya, ya no habrá que cazar más, ¿no? Ya, pistola, su red, no, no, no. Ahora hace falta una cosa que es fundamental, 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 vamos, lo máximo que es comprar un perro ragutanero. ¿Cómo? Sí, 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 tenemos que comprar ahora un perro ragutanero, unos que hay que son tipo como un sasiciento así grande, con trajado de repuesto, dos cabezas, con el huevo, pues, bueno, pero mire usted, pero, hombre, es que tú me hagas un dinero, el perro vale caro, caro, ¿eh? A ver, el perro es que, el perro es eficaz, eficaz, eficaz. Pero, bueno, mire usted, pero es que el perro, la de aquí, la jova que hay, es un dinero, ¿ah? El perro le sale por un millón y pico, millón y pico, perro, caro, además, no me voy a ir a ir a España. Sí, pero el perro es que no va como el perro, ¿eh? A ver, usted, bueno, pues, venga, vamos, me levanto a ver el perro, ¿eh? Millón seiscientas, ¿cómo usted? Me va a salir el orangutan, entretenido una cosa, chiquito, chiquito, ¿eh? Bueno, pues, nada. Vámonos, ya tenemos todo. Vámonos con el jet. Venga, ahí llegan, llegan por fin ya, todo el follaje, ¿no? Donde está ya, hasta la limaña, las grandes de aquí con las cosas, así, venga, todo. Bueno, aquí nos vamos a esconder. Este es el sitio ideal. Se esconde ahí. Mire usted, ahora le voy a explicar, ¿eh? Usted siempre preparada, 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 tiene que usted le preparar a las cometas, ¿cierto? Bueno, pues, nada, me va a dar toda mi hermana. Ahora me voy yo. Usted vea que el árbol que está allí. Yo me voy hacia aquel, me subo en el árbol, poco a poco, muevo una rama y hago ruido, hago ¡oh, oh, oh! Y en ese momento, ¡oh, oh! Y me dice que eso, en familia de cochices. Bueno, escúchame. Yo empiezo a mover la rama, el follaje de aquella zona, y en ese momento, me subo yo al árbol ya, y aparece, cuando escucha ruido, aparece ya el orangután. Entonces el orangután me persigue para meterme caña, ¿no? Y entonces yo me escapo por aquella rama que está bastante en alto, me voy y cuando el orangután ya me va a coger, muevo la rama yo, y el orangután, ¡uh, carajo! Y al caerse el orangután, en ese mismo momento, usted aunque quiera no puede aguantar el perro, no hay quien con él aguante ya. Sale, ¡eh, impertérrito! Y se cae, se tira encima del orangután, y le pega dos bocados enormes en los huevos, ¡homé, pero! ¡En los huevos! Al percibir ese dolor, ¡ah! Se queda ya tirado así, vamos nosotros con la reina ahí, le damos las patas de la cara ahí, le tiramos la reina, y cogemos ya con la reina, y lo llevamos y se acabó. Dice, dice el tío, pero, ¡homé! ¿Le parece usted que después de toda esta tontería, tres millones o cuatro millones de petas, que me ha costado a mí las copetas, y ahora las copetas, ¿no es para qué las usamos las copetas? Y me ha costado nada más que el perro, y dice, no, mire usted, un momentito, un momentito, es que muchas veces, al mover la rama, el que se cae soy yo, y hay que matar al perro por cojones, ¡por tu madre! Hay que matarlo por cojones, y volvamos a... Bueno, bueno, ¡Gracias!